El 24 de junio Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Micaela desde temprano sonriendo le dice a Juan Por ser el día de tu santo al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amargue la función Mira Micaela que te hablo no le hagas mucho jalón Que esta tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Llegó Micaela primero, se puso luego a bailar Se encontró de compañero al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca alrededor Cuando un tiro de pistola dos cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita pasa por ese panteón Donde ha de estar Micaelita con su querido Simón Ixtlán del río Nayarit Ixtlán del río Nayarit